Acción Patriota Luchar para la transparencia en el voto va a ser clave Luchar para defender que se respete la voluntad de los guatemaltecos expresados a través del voto va a ser muy importante Vamos a defender el voto, vamos a defender la victoria y vamos a defender a Guatemala Y a ustedes les agradezco por esa decisión que han hecho Les pido que pongamos toda la fuerza, toda la energía y toda la pasión que requiere defender el voto y defender la voluntad de los guatemaltecos